Hola y bienvenidos a Además Tecnología, el día de hoy nos ha llegado un paquetito, ha demorado un poco, pero al final ha llegado y bueno, lo vamos a hacer el unboxing respectivo. Ojo que tienen que estar atentos al final porque va a haber una sorpresa. Y bueno, sin más presentación, vamos a hacer el unboxing de este Wireless Charger Car de Power Co. Bueno, vamos a empezar con el unboxing de este cargador inelámbrico de nuestros amigos de Power Co. Entonces vamos a abrir primero la caja, vamos a sacar todo lo que hay acá, a ver si sale. Y como les estaba diciendo, tienen que quedarse hasta el último porque va a haber una sorpresa en el video. Creo que ya ustedes lo están notando. Pero bueno, así viene el empaque de este cargador inelámbrico, lo abrimos, dejamos el plastiquito por acá y nos muestra al instante la base de carga que tiene acá, dice Fast Charging, o sea, es decir, carga inelámbrica rápida en su logo de Power. Un adaptador, ya está, este es el adaptador para la parte de ventilación, presionas acá, lo pones donde está la ventilación y esto se adapta en la parte trasera acá de la base inelámbrica. Dejamos acá. Viene el cable micro USB a USB, que ya después les voy a decir para qué cierra ese cable. Tenemos la base, esta base ya es el móvil que se puede poner sobre el vidrio o sobre la base de tu automóvil. Y lo que les estaba comentando, está acá el adaptador de 12 voltios para el auto, que va a ser posible que tengamos carga rápida en la parte del cargador y por eso necesitamos el cable. Estos son todos los componentes, tenemos el adaptador de 12 voltios, el cable, tu base y los dos posibles accesorios De acuerdo a donde quieres instalar este cargador inalámbrico de los amigos de Power, te digo, cojo de los compañeros. Bueno, ahora vamos a probar la base inalámbrica en este adaptador que va acá, va acá, va a ir acá encima. Es algo sencillo, lo pones acá, presión y arroscas. Para que quede bien justo. A ver, este acoplador de Power tiene extensor, que simplemente debes en echar acá, lo puedes estudiar, graduar. Lo vamos a dejar ahí, donde estaba. Tiene también, obviamente, la graduación de elevación. Acá los desajustos y eleva. Y vamos a empezar instalándolo. Acá tiene su base de conchupón, lo vamos a poner acá. Vamos a apretar. Y acá tiene una base que hace la presión. Presionamos y listo. Ahora vamos a conectar acá el adaptador de 12 voltios para la carga rápida, que va, obviamente, acá en esta base lo va a convertir en cargina inalámbrica. Solamente tiene una entrada. Vamos acá Power. Vamos a conectarlo acá. Ya le hemos conectado el cable. Y simplemente presionamos acá y ya está conectado. Y para probar este cargador inalámbrico, acá hemos conseguido el Dot 9. Y lo vamos a poner acá en la base, que se inserta así, de simple. Lo sujeta y empieza a cargar. Bueno, hay una segunda opción si tú no quieres utilizar el adaptador para la base. Le vamos a poner el adaptador para estos ductos de aire, donde lo vamos a colocar el cargador. Simplemente igual, de igual manera, ponemos este tipo un poquito, presionamos y ajustamos acá. Y este tiene un mecanismo que se ajusta con las salidas del aire acondicionado. A ver si usted está viendo bien ahí. Entonces vamos a ponerlo en la parte de acá. Ahí que ajuste. Ahí lo tenemos. Y igual, vamos a coger el Dot 9 y vamos a probar la carga. Bueno, eso ha sido todo. No se olviden de comentar el video acá en la parte de abajo. Darle me gusta. Seguir todas nuestras redes sociales, que vamos a estar ahí poniendo las bases del sorteo, poniendo el video. Síganos. Estamos agradecidos. Ya llegamos a los 14.000, pero queremos seguir creciendo mucho más allá. Así que eso ha sido todo. Y nos seguimos viendo para seguir hablando de más tecnología. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!